El número de parados en octubre es de 3.254.703, subió en 52.000 personas más respecto a septiembre, un 1,63% más. Para UGT, el incremento del paro este mes prueba la debilidad de nuestro sistema productivo, basado en actividades estacionales muy ligadas al trimestre de verano. La ocupación en cifras anuales aumenta, pero tras este dato persiste el empleo precario de temporales y parciales, ya que solo el 6% de los contratos registrados en septiembre son indefinidos a tiempo completo. Para UGT es prioritario reforzar la protección de las personas, ya que la tasa de cobertura en ligero ascenso se sitúa en un 56,6%, pero deja fuera del sistema de protección a 1,5 millones de personas en desempleo que no perciben ningún tipo de prestación. Desde UGT estamos trabajando en el diseño de un verdadero plan de choque por el empleo, acordado entre gobiernos e interlocutores sociales, con recursos adicionales para las políticas activas de empleo, imprescindible para mejorar la empleabilidad e inserción de las personas desempleadas, en especial de jóvenes y mayores de 50 años.